Una vez que puse mi mente a pedazos en la máquina de exprimir naranjas Salió un líquido blanco que servía como combustible para cualquier nave pelícano Con pruebas come hierba donde quieras y estarás fiel, estarás fiel, estarás fiel Churruruba-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Y bajo el sol a decir que no Ahora que a tus viajes me arrastras del perro pelicano Con ruedas, con el hierro a donde quieras Y estarás bien, estarás bien, estarás bien Y bajo el sol a decir que no 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 Ahora que mi vida se ha convertido en cuento pelicano Con ruedas, con el hierro a donde quieras Y estarás bien, estarás bien, estarás bien ¡Suscríbete al canal!